Monzo Monzo Olvide amigo, dirán alguno, pero olvidarla no puede ser Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar Salí a la calle desconsectado, sin saber cómo hasta aquí llegué A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer Olvide amigo, dirán alguno, pero olvidarla no puede ser Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar Monzo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar